Sesiones webinar del 37 Concurso Escolar 11. Conexión a DCF. Esto no es un juego. Hola a todos. Bienvenidos a las sesiones interactivas del 37 Concurso Escolar 11. Yo soy Sara, moderadora de este webinar. Hoy tenemos el placer de contar con Clara Cordero, maestra y formadora docente en innovación educativa. Su experiencia ha estado enfocada al desarrollo de las destrezas y habilidades a partir del pensamiento creativo y la pedagogía de la imaginación. Hoy reflexionaremos con Clara de los combos de aprendizaje a partir de elementos tecnológicos. Clara nos va a hablar del juego, tecnología y entornos digitales. En la segunda parte de la ponencia, Clara nos hablará del potencial educativo del gaming como herramienta y recurso didáctico. Y por último, nos introducirá el concepto de alfabetización, perdonad, ludodigital. En resumen, veremos con Clara cómo se está promoviendo una transformación social y educativa donde el juego forma parte de nuestras vidas y cómo, gracias a ello, se abre la puerta a la inclusión. A lo largo de la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Clara, hemos establecido dos momentos para daros respuesta después de los bloques de contenido. Espero que esta sesión no sea muy útil y os dejo con Clara para que pueda dar comienzo a la sesión. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por esta presentación que me habéis hecho para hablar de tres cosas que son como mi pasión, ¿no? El juego, la tecnología y el aprendizaje. Y bueno, vamos a estar más o menos una horita aquí hablando de todos estos tres elementos y lo que espero es que salgáis de aquí con esa especie de inspiración o por lo menos que funcione como un revulsivo social, ¿no? Para comprender que el mundo se está dirigiendo por un camino tecnológico, digital y donde el juego está teniendo mucho peso y donde desde el punto de vista educativo tenemos que coger las riendas de todo eso para poder exportarlo a nuestro aula y que nos sirva para trabajar diferentes valores que son necesarios para una ética y para una gestión de toda esta información que estamos viendo. Para empezar, lo que sí que me gustaría es que veamos cómo vamos a trabajar todo esto a través de tres combos. He querido hablar de tres combos que son como tres niveles duales porque aunque creo que en realidad todo el webinar está un poco relacionado, ¿no? Son tres combos donde está la tecnología y el juego, donde está la educación y el gaming, que al final es juego y tecnología y donde estamos hablando de lo ludodigital con elementos de donde vamos a hablar ya de esa concienciación y esa importancia de transformación social que tienen, ¿no? Los elementos inclusivos que podemos encontrar en los videojuegos. Pero lo primero de todo esto es que quiero que tengamos en mente, bueno, he puesto aquí una cita de George Bernard Shaw que creo que es fundamental, ¿no? Para abrir la mente a este tipo de experiencias que vamos a ver y que, bueno, que vamos a ver, que estamos viviendo día a día y que es fundamental tener esa mente abierta y de crecimiento porque, como bien dice, ¿no? El progreso es imposible sin cambio y aquellos que no cambian sus mentes no podrán cambiar nada. Entonces hay que visualizar todo esto desde otro punto de vista, con una mirada diferente y que, además, vamos a ver a lo largo del webinar que tampoco es que sea esto algo de ahora, porque yo ya tengo mis añitos y yo esto ya lo estoy viendo, yo ya he jugado a videojuegos de pequeña y ya hace 30 o 40 años de aquello. Entonces, el problema que quizá hemos tenido es que la alfabetización en este sentido digital y lúdico, con la tecnología, ¿no? Va como muy despacito, pero ahora ha sido un boom en esta era digital, ¿no? Como ahora la tecnología avanza muy rápidamente y tenemos un poco que ser conscientes de todo ello, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? Fijaros, estos son tres mapas que nos hacen un poquito ver a qué nos estamos enfrentando actualmente. Son tres mapas que rastrean, en este caso, tres etiquetas, tres hashtags en Twitter, el hashtag de gaming, de videojuegos, el de LOL y el de WoW, que son dos videojuegos de mundo abierto masivos en línea, League of Legends y World of Warcraft. Y esto es un día de diario a las 9 de la mañana en Twitter, para que veáis los colores de los distintos mapas. A las 9 de la mañana, cuando se supone que la gente, ya te digo, de diario, se supone que la gente está trabajando y fijaros cómo se movilizan en torno a este hashtag y cómo se está hablando, se está generando esta conversación en torno a videojuegos. Son videojuegos muy potentes, que llevan ya unos años, pero que siguen teniendo, bueno, pues mucho movimiento. Y con esto quiero deciros que lo fundamental de esto es que no podemos cerrar los ojos a la realidad. Esto es lo que está sucediendo en el mundo ahora, hoy en día, y nosotros no podemos estar, digamos, con un velo en la cara pensando que esto no está sucediendo, porque esto afecta a nuestro futuro desde muchos puntos de vista, educativo, laboral. Entonces, tenemos que tener presente que esto está sucediendo ya en el mundo, que esto es una vorágine social y la realidad social ha cambiado y se mueve desde otros puntos de vista, donde los elementos de juego están ahí muy, de una manera muy constante, ¿no? Van creciendo poco a poco. De hecho, quería hablar de esos combos que habíamos hablado precisamente por esto, ¿no? Por la necesidad de una alfabetización digital y transmedia, porque estamos hablando de videojuegos. Quería hablar de que ese reflejo de los videojuegos se puede ver directamente en las aulas, que también vamos a verlo, cómo están llevando el aprendizaje basado en videojuegos o la gamificación a las aulas. Y también quería hablar de cómo esta realidad puede ser una puerta perfecta para concienciarnos de determinadas cosas, porque los videojuegos son un vehículo perfecto para hacernos ver, bueno, para hacernos, sobre todo a los adolescentes y a los niños, ¿no? Para hacerles ver determinadas conductas y comportamientos que nos faciliten esa transformación social que buscamos e inclusiva referente a determinadas discapacidades, por ejemplo, o a determinados valores que queramos trabajar. Según la Asociación Española de Videojuegos, a la que podéis acceder por internet, que tiene un blog muy interesante dedicado al Goodwamer con buenas prácticas de videojuegos, bueno, pues el Producto Internacional Bruto Español gira respecto a los videojuegos en torno a un 11%. Además de los videojugadores de 6 a 64 años, juegan 15 millones, no, no lo he puesto aquí, 15 millones de videojugadores, de los cuales 42% son mujeres. Para que veáis que quizá ese detalle de género que parecía que se quedaba ahí un poquito como obsoleto, bueno, pues las mujeres se van incorporando poco a poco a esto también y de hecho recientemente han salido estudios de que aquellas niñas que juegan de pequeñas a videojuegos tienen más tendencia a elegir carreras STEM en el futuro. Por lo tanto, es una muy buena vía de entrada al elemento tecnológico y a las ciencias, ¿no? También para las niñas y de hecho cada vez surgen más videojuegos que tienen en cuenta a la mujer a la hora de jugar, ¿no? Porque normalmente el videojuego siempre ha estado muy orientado a la parte más, a la género masculino, con personajes muy, siempre eran hombres y cada vez eso se va abriendo y se va utilizando otro tipo de avatares, de personajes, de protagonistas que facilitan también la identificación con otro tipo de géneros, ¿no? Entre otras cosas. Y luego fijaros, aquí he puesto, se emplea una media de 6,7 horas a la semana jugando a videojuegos y solo estoy hablando de España y estamos muy por debajo de la media de otros países para que veáis que en el mundo esto también va creciendo. De hecho, si sois jugadores de videojuegos, bueno, yo os reto a cualquiera que os pongáis a jugar un videojuego que os guste y que seáis capaz de cortar en poco tiempo porque se pasa el tiempo volando, ¿no? Es eso que decimos de que entras en flow y parece que no has hecho nada y a lo mejor llevas 4 horas, ¿no? Y esto yo creo que a casi todos los videojugadores nos ha pasado en algún momento de, si me han matado 400 veces, pero no he llegado a avanzar y al final has estado ahí mucho tiempo y como que no te cansa y no te sientes satisfecha porque parece que progresas un poquito despacio, aunque en realidad has ido asumiendo inherentemente un montón de competencias que has ido desarrollando. Luego os he puesto ahí los canales de Twitch y Discord, no sé si sabéis lo que son, bueno, pues son canales de streaming que utilizan sobre todo, bueno, pues han tenido auge a raíz del tema de los videojuegos, ¿no? Se hacen partidas online, en directo y son dos canales que uno es más de vídeo, el otro es más de chatear, pero bueno, que están teniendo auge entre, digamos, las redes sociales, sobre todo a nivel lúdico y que y que nos dan el pie, ¿no? O la palanca para decirnos que nuestros jóvenes quizás sí son competentes digitalmente, porque no sé si alguno ha intentado utilizar esta red como podría ser cualquier otra, Twitter o Facebook, que normalmente te descargas la aplicación y ya casi te pones en marcha, ¿no? Es un poco, es mucho más intuitivo, pero para streamear una partida o para streamear cualquier cosa o para trabajar en Discord, tienes que tener una serie de competencias digital que normalmente viene generada y viene influida y viene acompañada por esa comunidad de juego a la que perteneces, ¿no? Porque tienes que generar, bueno, la alfabetización aquí es brutal, ¿no? A nivel digital y transmedia, tienes que generar un portal, tienes que generar elementos gráficos, tienes que generar roles participativos en el canal, por ejemplo, en Discord, con diferentes etiquetas, con diferentes gastas, con la etiqueta, luego lo vamos a ver un poquito más, ¿no? Si lo relacionamos con la competencia digital docente, por ejemplo, que es la que voy a poner en el nivel. Quiere decir esto que los videojuegos sí que nos están alfabetizando digitalmente y además de una manera como quien no quiere la cosa, ¿no? Como que se va dejando solo. Entonces eso también es muy importante para valorarlo. Luego tenemos, bueno, seguramente aquí conocéis todos, la parte esta del solitario y el buscaminas. Bueno, en realidad esta fue la primera alfabetización digital que hicieron en su día desde Microsoft, porque lo que buscaban con esto, estos son, digamos, los primeros Serious Games, ¿no? Lo que buscaban era que nos hiciéramos al ratón, a ese periférico que se conectaba al ordenador y que necesitábamos moverlo y manejarlo, bueno, pues crearon estos elementos lúdicos, estos juegos en realidad, para que nos fuera fácil manejar el ratón. Entonces aquí empezamos la alfabetización de esto hace ya, a mí me parece que ya mil años y de esto hemos llegado a esto otro, al aprendizaje basado en videojuegos, como por ejemplo con plataformas como Minecraft y con plataformas como el Discovery Tour de Assassin's Creed. Voy a hablar un poquito de ellas. Minecraft, aquí he puesto la versión educativa, Minecraft surge como un sandbox, un juego sandbox, donde tú puedes hacer un poco lo que quieras, es decir, no hay ni objetivos, no hay reglas, tú estás allí un poco para construir, ¿no? Es como si dijéramos una especie de Lego moderno. Estás allí para construir. Bueno, pues el éxito fue tal, pues que efectivamente acabaron haciendo la versión educativa, donde ya tienen unas directrices y unas guías y es un aprendizaje basado en el videojuego. ¿Pero qué tenía de bueno Minecraft? Bueno, pues Minecraft te obligaba, por ejemplo, entre otras cosas, para poder jugar y aprovecharte de los beneficios del juego, pues te obligaba a conocer determinados códigos. Pues yo siempre lo digo, ¿no? El caso de, bueno, pues si estás jugando al modo superviviente, que hay unos bichitos, unos creepers que te querían comer, bueno, pues tenías que, eso solo pasaba por la noche. Entonces, si tú te sabías el código para convertir la partida en hacerla de día, pues bueno, no tenías ese momento de persecución, ¿no? De los creepers y podías seguir construyendo cosas y a lo mejor protegerte para cuando llegase la noche otra vez. Bueno, había pequeños detalles que te permitían modificar cosas del juego con unas pequeñas líneas del código. Luego salieron los mods, que eran esas pequeñas personalizaciones que podían hacer cada jugador respecto a determinadas cosas del juego. Es decir, que la competencia digital en este aspecto y con su punto transmedia, porque luego todo esto era exportable a otros formatos, ¿no? No solo era el videojuego, sino que el videojuego, pues eso pasaba al aula, pasaba a la creación de otro tipo de contenidos. Bueno, pues esto se iba generando un poco solo, precisamente porque iba pringado, iba así impregnado con los elementos de juego. Luego tenemos el Discovery Tour de Assassin's Creed, que lo que hace es una guía didáctica de determinadas épocas históricas, en las que a modo de juego, bueno, a modo de juego en el sentido de que esto es un videojuego real, y han aprovechado toda esa ambientación, todo ese escenario, más o menos fiel a la historia, sigue siendo ficción, pero sí lo han aprovechado para incluir una especie de guía didáctica de tour, como se llama precisamente, en donde tú puedes ir observando determinadas costumbres, tradiciones de las distintas épocas, y luego al final te sometes a un pequeño quiz o test de cada misión que has recorrido, ¿no? Te permite viajar, bueno, pues por Grecia, por Egipto, ir viendo el escenario, que está muy bien construido a nivel estético, con todos los elementos arquitectónicos, las culturas, las pinturas, todo eso que tenían en esa época. Bueno, pues este aprendizaje basado en juegos, que tienen tintes de Serious Games, algunos de ellos, son los que nos están permitiendo introducirnos en un mundo STEM de una manera muy sencilla, porque es una manera muy motivadora, porque lo hacemos jugando. De esos elementos de juego, pasamos a cómo se está llevando al aula, ¿no? En el aula, además de utilizar este tipo de recursos, como el Minecraft o el Discovery Tour, también lo que se hace es utilizar los elementos de juego, con ese reflejo, en muchos casos, de los videojuegos, para utilizar la gamificación. La gamificación es el uso de esos elementos de juego en contextos diferentes, ¿no? A los juegos, en este caso es el contexto educativo. Y en el caso que he puesto aquí, por ejemplo, es la plataforma Fantasy Class, que es una plataforma de gestión del aula gamificada, en la que, como veis, se utilizan mapas con misiones, se utilizan una estética pixelada de gestión de recursos, donde el alumnado va a tener su propio perfil y va a participar en las distintas experiencias que les va proponiendo el docente, porque es totalmente personalizable, ¿no? Y como estas, hay otras, ¿no? Entonces, se va viendo poco a poco cómo todos esos elementos de juego van llegando al aula y, aunque aquí lo hemos hablado a través de una plataforma, luego cada docente sí que va introduciendo sus propias misiones y va, digamos, interaccionando de diferente manera, en función de lo que va proponiendo, pero siempre está ese reflejo lúdico en todo lo que propone, ¿no? Porque es precisamente lo que busca, esa motivación de los juegos, esa creación de comunidad, como hemos visto, ese introducirnos en determinadas tareas difíciles, que no están en el contexto del estudiante o que les ven muy ajenos y que necesitan ese punto de conexión o de propósito, y ahí es cuando el elemento del juego favorece, ¿no?, que todo vaya un poquito más rodado. No sé si conocéis, bueno, luego ahora como vamos a hacer una pequeña parada, ya me vais contando, pero bueno, los eSports. Los eSports es la nueva liga de lo que ha pasado a ser, bueno, pues igual que el fútbol tiene su propia liga, los videojuegos también tienen la suya y como veis aquí, bueno, pues una imagen donde está todo abarrotado y es todo para ver lo que veis ahí un poquito en el centro, personas que van a estar jugando y compitiendo entre ellas con un videojuego. Hay determinados juegos, videojuegos, que tienen su, pues eso, que compiten en esta liga hasta tal punto que esto se ha profesionalizado y que tienen su, o sea, que su trabajo consiste en esto, en participar, pues igual que los futbolistas, pero en videojuegos. Consiste en participar en este tipo de competiciones y esto lo que nos da pie es que la manera en que nosotros consumíamos los deportes, el entretenimiento, bueno, pues también ha cambiado radicalmente, ¿no? Y ahora la tecnología también está por medio y los juegos también tienen, han ido hacia ese lado de la parte más digital y más tecnológica como son los videojuegos, ¿no? Esto quiere decir que de nuevo se ponen en marcha nuevas competencias, sobre todo también a nivel de orientación laboral, ¿no? Que ahora, por ejemplo, hay más ingenierías dedicadas a este tema de desarrollo y diseño de videojuegos, más ingenierías que trabajan cada una de las partes del videojuego, ¿no? A nivel gráfico, a nivel de sonido, a nivel de inclusión, a nivel... Cada vez salen más comunidades, ya no solo de los videojuegos comerciales y famosos que todos conocemos, sino que cada vez hay más desarrolladores indie que buscan su espacio, ¿no? Para desarrollar, para utilizar el videojuego como medio comunicativo, ya no solo para trabajar un juego que pueda ser simplemente ocioentretenimiento, sino lo que buscan es transmitir una serie de valores o comunicar una serie de elementos que les interesa a nivel social, ¿no? Porque la realidad social es diferente, porque la realidad social lo necesita. Por ejemplo, hay juegos como Life is Strange, que trabaja el bullying, y que lo que se ha querido poner de manifiesto es precisamente eso, ¿no? Que tú sientas en tus propias carnes como protagonista de ese videojuego jugando lo que sucede, ¿no? En esa situación. Entonces, hacerte consciente de todo eso. Bueno, pues esto, a nivel de todo lo que puede suponer esto para un aula, de trabajar valores, de trabajar el pensamiento crítico, y de por lo menos introducir esos conceptos que de otra manera no van a poder ver, o no van a sentir, o lo ven como muy lejano, pues es un recurso perfecto para ello, ¿no? Os he traído aquí un pequeño juego, podéis acceder a través de este enlace si queréis, Bitly Gaming, ¿sabes? Que va a ser una serie de videojuegos, son una serie de videojuegos que están un poquito ahora de moda, una mínima muestra de lo que hay, y que me gustaría, después de esto voy a habilitar un momento el tiempo para preguntas, y sí que me gustaría que lo jugarais para ver, bueno, pues, cómo estáis actualizados o cómo estáis al día de lo que está sucediendo a lo mejor con vuestros hijos, con vuestros alumnos, bueno, pues estáis al día de lo que está sucediendo en el mundo, igual que cuando veis las noticias, estáis al día de, pues, de la política, de lo que sucede con el virus, ¿no? Bueno, pues, en esto estáis al día, entonces es una pequeña muestra solo para que juguemos un rato, entonces sí que me gustaría, yo voy a darle al play, pero al mismo tiempo me gustaría que pusierais vosotros el enlace en vuestro navegador por si, para que lo veáis bien, y entre todos, me van a ir pasando ahora los comentarios, y entre todos podamos hacerlo juntos y comentarlo, ¿vale? Entonces, yo voy a empezar ya, a ver, ahí veis seis juegos, LOL, Fortnite, Henshin Impact, WoW, Ball of Work, Ammonash y el Fabrice, y aquí tenéis que emparejar con qué corresponde. Voy a dejar unos minutitos para que vayáis diciendo Clara, perdona que te interrumpa. Bueno, solo recordarles que para ir poniendo estas respuestas tenéis el panel de preguntas, ¿vale? Podéis ir escribiéndonos ahí y dando respuestas a la pregunta que os ha hecho Clara. Yo ahora en un momento empiezo a resolverlo. Vale, multijugador masivo en línea con la mayor Wikipedia del mundo. Por aquí nos dicen que esa, exacto. Wow, muy bien. Juego cooperativo de roles ocultos. A ver, a ver. Animaros a dar alguna respuesta. ¿Ir pensándolo? ¿Alguien se sabe el juego cooperativo de roles ocultos? Es este yo creo que es el que está más de moda ahora. Ammonash. Ammonash, muy bien. Es el que está más de moda y cada vez llevan más experiencias al aula con esta temática. Multijugador arena en línea que participa en los eSports. A ver. El Fortnite. ¿Que participa en los eSports? Otros nos dicen el... Ah, bueno, no lo sé si el Fortnite participa en los eSports, pero en este caso no es. Fijaros también las otras respuestas, aunque sea un poco por descarte con las demás. Nos dicen por aquí el LOL o el Gensai. El LOL, vale. He ido como un poquito al más antiguo. Fijaros, es que aquí o te das prisa o te quedas atrasada. Un roleplay gaming de acción en el que se puede cocinar. Este es muy, muy nuevito y están como locos los adolescentes con él. Y cuando digo adolescentes digo hasta pasar los 20. El Gensai. El Gensai. Ahora, el Battle Royale al estilo juegos de hambre. El Fortnite. El Fortnite. Y el superación de obstáculos de humor. Bueno, pues ya solo os queda el Fortnite. Vale, ahí está. Daríamos a enviar respuestas. Y ahí nos dice que hemos acertado. Vale, pues aquí, aquí quería dejar, bueno, fíjate, tabla de clasificación. Que lo he hecho yo. Vale, aquí quería dejar este momentito, bueno, pues un poquito para ver cómo veis vosotros este tema. Si vosotros estáis actualizados, si no lo estáis. Y si consideráis que todo esto, bueno, esto es un todo nuevo para mí. Un poquito ver qué opináis de lo que os he ido comentando. De cómo se mueve el mundo actualmente. Y si estáis con los ojos cerrados a esta realidad o no. No sé si quitar, compartir pantalla o espero con el chat. No, tranquila. Te voy pasando yo la respuesta. Muy bien. Por aquí nos dicen que solo conocían uno de los seis juegos que has puesto. ¿Cuál? Por curiosidad, ¿cuál? El Amon. Este es el que está, esto puede ser primero porque es el que está ahora como más en todas las redes. Además está llevando a muchas aulas, bueno, con un puntito de aprendizaje basado en el videojuego. Con otro puntito de gamificación también, ¿no? Cada uno lo va orientando un poco en su línea. Y luego también es porque es un juego como, es un juego móvil. Que eso es uno de los hechos que también a nivel tecnológico tenemos que visualizar, ¿no? Que a lo mejor estamos pasando de entornos de ordenadores de escritorio potentes a una versión móvil mucho más ágil, mucho más en cualquier momento. Y que ya encontramos juegos, pues por ejemplo, el Amonás, que tiene además el aliciente de los roles ocultos que es divertido y que tiene cooperativo. Y que tiene dentro un chat donde se pueden comunicar. Es también un poco lo que os hablaba de los canales de Twitch y Discord. Que uno de los beneficios, bueno, beneficios, de los atractivos que tienen es precisamente que hay siempre un diálogo social en él. Entonces la importancia del factor social, del componente social, bueno, pues es una de las cosas que están, digamos, engrandeciendo los videojuegos, ¿no? Que hemos pasado de ser algo sedentario, donde juegas tú solo en casa, a ser multijugador. Y a vivir una experiencia con otros constantemente en cualquier momento. Y en el Amonás tienen ese detalle de ser versión móvil. Pero es que fíjate que como en el Amonás también ahora han sacado un Call of Duty para móviles. Que acabo de ver justamente hace, pues ayer creo, que son los premios de los videojuegos. Y que justamente uno de los más jugados, ¿no? O que tenían más prevalencia en esto, era ese nuevo Call of Duty. Precisamente por eso, ¿no? Por su versión móvil. De hecho, luego vamos a hablar de aplicaciones y vais a ver también la importancia de todo esto. ¿Alguna pregunta más o detalle? La mayoría nos dicen que conocen el Amonás y el Fortnite. El Fortnite. El Fortnite también, ¿por qué? Porque era en su momento cuando salió, de hecho yo creo que ha sido más famoso por sus críticas. No por lo bien que se lo pasaban los chavales, sino por la parte crítica, ¿no? De cómo podían ser, ¿no? Siempre se ataca un poco y se pone esa etiqueta de es violento, aquí tienen que morir todos. Solo puede quedar uno, ¿no? Pues porque es en ese estilo. Sin embargo, solemos tener esa mirada siempre negativa hacia este tipo de recursos tecnológicos. Pero nunca, nos cuesta mucho ver lo positivo, ¿no? Y es un juego en el que se trabajan muchísimas competencias positivas. Ya no solo a nivel de alfabetización digital, sino a nivel de cooperación, ¿no? Los chavales, aunque siempre queda uno, primero se comunican con sus amigos y trabajan juntos con sus amigos. Y elaboran una estrategia y necesitan una flexibilidad cognitiva especial para jugar, por ejemplo, al Fortnite, ¿no? Porque tienen que ir adaptándose a medida que el juego va desarrollándose, va cambiando constantemente. Entonces hay cosas que no somos conscientes porque no las conocemos. Y lo mejor para eso además es jugar, ¿no? Y enfrentarte a ese tipo de juegos para ver lo que podemos encontrarnos. Te paso una última pregunta que la han hecho varias personas y es que ¿cómo se llamaba el juego que trataba sobre el bullying y cuál era su dinámica? Vale, el juego del bullying es Life is Strange. Además, me parece que es español. La dinámica tiene dos partes, la primera y la segunda, ¿vale? A la segunda no he jugado, pero la primera, la dinámica, una de las cosas que me gusta es que la tienes también en versión móvil, que por lo menos para probar a mí me resulta mucho más cómodo poder hacerlo en una tablet y probarlos. Y la dinámica que tiene es que, bueno, pues eres una niña en este caso que sufre un cierto tipo de acoso, es como una especie de ambiente universitario y tiene una cosa muy interesante y es que una de las mecánicas del juego es que tú eres capaz de, o sea, tú vas tomando decisiones según te vas dirigiendo o hablando con los personajes del juego, pero una de las mecánicas que tienes es que tú puedes rebobinar tu actuación. Es decir, que eres capaz de reflexionar y de valorar lo que está sucediendo después de que lo hayas hecho. O sea, lo has hecho, te has podido equivocar, pero como puedes rebobinar puedes volver a tomar otra decisión diferente. Entonces, esto es lo que te hace consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Porque te da, digamos, ese poder de rebobinar las diferentes, los diferentes decisiones que has ido tomando y cómo se han ido desarrollando las consecuencias a partir de tu decisión. Al rebobinar puedes tomar otra decisión y ver diferentes consecuencias. Y entonces, bueno, va trabajando de esa manera. Entonces, bueno, pues es una mecánica muy interesante simplemente, aunque solo sea para eso, ¿no? Para ser consciente de que estas cosas pasan y que a lo mejor tu decisión de no decir nada, de mantenerte al margen, lleva unas consecuencias que a ti no te gustan y lo que quieres es rebobinar y te has dado cuenta de que tienes que decidir de otra manera, ¿no? Entonces, funciona muy bien a ese nivel. Y cada vez hay más, ya no solo, o sea, en este videojuego es como muy consciente de lo que quería transmitir y de lo que quería comunicar, que es también lo que os comentaba, ¿no? Que ahora hay muchos videojuegos, sobre todo eso a nivel indie, que lo que tienen es un mensaje, un pozo, que es lo que quieren transmitir jugando, ¿no? No simplemente es entretenimiento. Y cada vez más todos van incorporando algún detalle de esto, ¿no? Luego vamos a ver también en otras direcciones. Genial, puedes continuar. Seguimos, muy bien. Muy bien, bueno, pues aquí es lo que os comentaba, ¿no? He tomado un poco la referencia de las áreas de competencia digital docente, información, comunicación, creación de contenidos, resolución de problemas y seguridad de cara a esa alfabetización digital. Y en la parte amarilla, ¿no? En el texto amarillo un poco os pongo lo que equivale cuando juegas a un videojuego. Por un lado tienes la parte de información. Bueno, en un videojuego estás gestionando información constantemente, ¿vale? Normalmente tienes una pantalla, lo que pasa es que además lo hacen muy bien, porque es muy visual todo, tienes mucha información a golpe de un vistazo. Y luego tienes las distintas pestañas, a lo mejor, donde tú te vas gestionando otro tipo de información compartida o que necesitas en determinados momentos del videojuego, como cuestión de recursos, mapas especiales, la consecución de logros o de recompensas, pero la cuestión es que estás constantemente interactuando con un medio digital y además estás conectando. Es eso que está sucediendo en el videojuego, lo conectas con la realidad, porque tú vas aprendiendo a manejar una interfaz gráfica de una determinada manera que luego te facilita el manejo de otro tipo de interfaces, porque al final, bueno, pues todas tienen su punto en común, ¿no? Entonces te facilita esa alfabetización, por lo menos de entrada. Y en la gestión de la información, si jugáis a videojuegos, veréis que, por ejemplo, los grandes videojuegos, ¿no? Los que son triple A, los que tienen, son, digamos, los famosos, tienen la manera de distribuir la información es bastante similar. Entonces tú, si iniciación en el videojuego, ese onboarding, te resulta mucho más sencillo porque hay cosas que ya conoces, ¿no? Es como si yo te dijera que tienes que manejarte con las flechas para caminar a la segunda o videojuego, ya no te lo tendría que decir, ¿no? Entonces son competencias digitales que vas asimilando y vas interiorizando y llega un momento que eso no es necesario decirte, pero entonces cada vez te van ofreciendo nueva información cada vez más complicada. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, yo hace poco me compré el juego de Crash Bandicoot, el último que ha salido. Bueno, es un juego como muy familiar, en plan divertido, tienes que ir colapsando pantallas. Bueno, pues si habéis jugado al último, veréis que es difícil, no, dificilísimo, dificilísimo. Hasta para personas muy, bueno, que suelen hacerlo, ¿no? Que suelen jugar mucho. Suelen jugar mucho y suelen jugar bien, ¿no? Que no quiere decir una cosa a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que los videojuegos poco a poco se van también especializando en ese tipo de jóvenes que ese tipo de lenguaje ya lo conocen y van incorporando nuevas cosas, ¿no? Y entonces en este videojuego ya no consiste solo en saltar de una plataforma en el aire a otra. Es que esas plataformas desaparecen. Entonces tienes que tener la coordinación de, al mismo tiempo que saltas, cambiar el tipo de plataforma para que aparezca. Entonces van incorporando pequeños detalles que lo que están favoreciendo es que los chavales de ahora tengan esa capacidad de coordinarse, de flexibilidad, de, a nivel mental, ¿no? De cómo pueden manejar tanta información con un solo joystick que cada vez es más evolucionado y tiene más, no sé si os habéis fijado, yo, en mi época el joystick era este de la bola redonda, ¿no? El palo, hacías así y un botón. Pero luego hemos pasado un joystick que tiene pantalla digital en el centro, pero luego tiene botones en los lados, pero luego, bueno, acabas teniendo un joystick que las manos casi llega un momento que no sabes cómo te dan para todo lo que hay que hacer. Entonces a mí me cuesta, ¿no? Pero a los jóvenes no les cuesta. Ya tienen, digamos, la mano hasta evolucionada en esa dirección, ¿no? Para que puedan manejar ese tipo de joysticks. Entonces, y eso quiere decir que están manejando mucha más información al mismo tiempo y coordinan perfectamente. Entonces, bueno, pues es un detalle que los videojuegos nos acercan, ¿no? Ese tipo de alfabetización relacionados, por ejemplo, con la comunicación. Pues lo que os comentaba de los canales de Twitch, de Discord, de la función multijugador de los videojuegos, que muchos de ellos tienen además su club, ¿no? Por ejemplo, Ubisoft tiene el club Ubisoft, el otro tiene el club no sé cuántos. Y entonces ahí se van compartiendo, se generan comunidades, pues como os decía, del World of Warcraft, que es la mayor Wikipedia, después de la Wikipedia que todos conocemos, la mayor Wikipedia es la de ese juego creado solamente por fans. Empieza a surgir ahí una comunidad donde van aprendiendo todos juntos, donde van compartiendo y donde cooperan para superar misiones, incluso aunque el juego sea competitivo. Siempre hay esa fase de cooperación. Luego tenemos, por ejemplo, el de la creación de contenidos. Bueno, hemos pasado de ser videojugadores, que simplemente consumíamos juegos, a ser prosumidores, ¿no? Y vamos generando autonomía y creando contenidos, pues como os comentaba, para tener un canal de Twitch hay que saber montarlo. Para tener un canal de Discord hay que saber montarlo y moverlo. Entonces vas creando contenidos porque en todos esos canales van surgiendo streamings, ya no solo de partidas que sirven como de tutoriales para otros, sino que además se van generando una conversación social, un diálogo social, que se establece entre esas personas que están viéndote mientras juegas, bueno, pues que vas compartiendo diferentes afinidades e identidades, ¿no? Como videojugador, como jugador, y sobre todo a nivel de intereses, de motivación, porque al final todo esto es motivación, ¿no? Es lo que está moviendo un poco el mundo, la motivación del elemento lúdico. Luego tenemos, por ejemplo, a nivel de resolución de problemas. Siempre se tienen unas necesidades tecnológicas, cómo vas a conectar el micro, si necesitas un micro, cómo vas a conectar, pues si utilizas, por ejemplo, OBS para retransmitir, pues sabes que tienes que poner en un determinado espacio, tienes que poner el video que vas a retransmitir, pero luego tienes que ajustar las señales de audio, entonces, bueno, tienes unas necesidades tecnológicas que al final, de una manera muy autónoma y muy autodidacta, y sobre todo con ayuda de la comunidad, porque al final muchos se van, acabas yéndote a YouTube a mirar tutoriales, entonces eso también es alfabetización digital, ¿no? Y autoaprendizaje. Bueno, pues consigues montar, digamos, tu pequeño estudio de retransmisión de videojuegos. Que no tienes un estudio de retransmisión de igual, porque lo tendrá otro y lo que vas a hacer tú es apuntarte a su canal o incluso patrocinar su canal, porque ahora también aparece esta función social de ayudarles, ¿no? Con pequeñas monedas virtuales o con cosas, ¿no? Por ejemplo, en Twitch con Amazon Prime puedes, digamos, patrocinar o suscribirte, que lleva una serie de recompensas al autor de ese canal. Entonces, bueno, se van generando una serie de necesidades tecnológicas con mucha proporción social, que es lo que hace que les permita resolver problemas diferentes. ¿Situado por qué? Porque en el videojuego todo tiene un contexto, ¿no? Y lo que sale fuera del videojuego tiene también el contexto y parte también de la idea del videojuego. Entonces, ahí se va jugando un poco con todo. Y luego a nivel de seguridad, pues a nivel de identidad digital, tienes que estar en determinadas redes, en casi todos los charts de Discord, pues tienes lo primero, digamos, una etiqueta en el canal, una pestaña en el canal donde te dicen que aquí se viene a participar, pero sin meterse con nadie y que si no serás expulsado. Entonces, se está generando una etiqueta de una manera automática que muchas veces al final copias y pegas para poner de un grupo a otro, pero así van conociéndolo, ¿no? Porque se genera esa comunidad que comparte ese tipo de contenidos. Entonces, ahí es donde vemos, digamos, la parte esa de alfabetización digital. Luego tenemos, a ver, aquí. Luego me gustaba ver esto de, os comentaba lo de que si estabais actualizados con los videojuegos, veis, al final conocéis un poquito quizá el que más ruido acaba siendo. Por ejemplo, el Gengis Impact es un juego que es relativamente nuevo. No es una cosa que, no es como la Monash, que, por ejemplo, yo lo veo mucho más también, ¿no? El otro no se ve tanto, tiene un tono anime, pero es un juego, quizá están jugando adolescentes, pues eso, mayores un poquito, aunque pronto llegará a los más pequeños, porque esto cada vez empieza antes, pero la idea es esa, ¿no? Que pasa por escucharles y ver qué necesidades tienen, a qué se dedican. Al final el factor comunicación es bastante importante y en la parte educativa sucede un poco lo mismo, ¿no? Que si no sabemos lo que está pasando en nuestro aula y en ese ambiente social, bueno, pues nos costará mucho más ver esas necesidades y esas maneras de aprender diferentes que se están sucediendo ahora, ¿no? Como puede ser una manera de aprender utilizando un videojuego como recurso en el aula. Aquí os he puesto a este Agoku, que también es otro que va trascendiendo las generaciones. Bien, bueno, pues cuando hablamos de videojuegos, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Pues adicción, adicción claramente. Es curioso porque las adicciones, bueno, me voy a guiar por lo que dice la RAI, ¿vale? Esperaos que tengo aquí la chuleta. La RAI dice que llama adicción a... A ver, esperaros que lo tenía por aquí. Vale, dice que es la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Fijaros que aquí, cuando hemos dicho que los videojuegos son adictivos, en realidad es la dependencia de los videojuegos. El videojuego es la herramienta, es el recurso. Él por sí solo no hace nada. La dependencia, el uso excesivo, el abuso, como en cualquier otra cosa, es la que produce la adicción. Pero me parece muy curioso que suelen atacar siempre al videojuego porque, por ejemplo, si estás jugando a otra cosa que no sea videojuego, no te lo dicen. No mencionan el término de adicción. Al final acabamos viendo que la parte más adictiva, digamos, es en la que está implicada la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología lo que hace es facilitar la interactividad, ¿no? Y entonces para eso lo que hace es jugar con los sentidos de la persona que está jugando. Introduce luces, introduce sonidos, introduce todo aquello que ataca tus sentidos y que es lo que hace que te llame demasiado la atención y te genere, digamos, ese sistema de recompensa en el cerebro. Pero es que esto mismo sucede con los juguetes de niños pequeños en donde tú metes una bolita y suena un ruidito y al final acaba la bolita y suena un otro ruidito y empiezan con luces parpadeantes y en ese momento, cuando son niños pequeños y juegan este tipo de juguetes electrónicos, de hecho lo que hacemos es favorecerlo porque estamos despertando sus sentidos. Y sin embargo, el videojuego parece que lo estás matando. Bueno, pues creo que aquí lo importante es que se tenga en cuenta eso pues lo que comenta la RAE, que es la dependencia a este tipo de sustancias o actividades nocivas y la actividad no es en sí mismo el videojuego ni tampoco lo es la tecnología. Es el abuso de esta combinación y lo que tenemos que hacer es tener pautas de prevención y pautas de observación porque esto ni es igual en todos los niños ni tiene por qué les pasa a unos sí y a otros no, pero bueno, esto conlleva también otro tipo de detalles que hay que también observar. Entonces, os he puesto aquí un poquito como resumidos bueno, para prevenir. Bueno, pues primero, tener las prioridades claras. Prioridades claras a nivel de tu vida diaria, de la vida diaria de los adolescentes y de los niños. Lo que por supuesto no vas a hacer es pasarte siete horas delante de un ordenador o de una consola jugando, como tampoco te pasaría siete horas comiendo chocolate. Tener unos horarios concretos. Esto ya está más relacionado con el tema de las pantallas. Las pantallas llaman mucho la atención por eso, porque ataca tus sentidos. Entonces, sí es verdad que a lo mejor lo que hay que hacer es controlar esto para evitar que sea, que se convierta en un hábito tal que luego no puedas vivir sin pantalla. Entonces, establecer horarios concretos de juego. Cuando hablamos de horarios concretos, esto muchas veces pasa que, yo qué sé, tienes una hora para jugar, pongamos, ¿no?, el fin de semana. A la hora se corta. Bueno, esto hay que ser un poquito flexible, porque no hay nada peor que te corten. Claro, es que el que no conoce el videojuego te das cuenta de que tú tienes que tener un punto de guardado, si no, todo lo que has hecho no sirve para nada. Y esa frustración que se puede generar es casi peor. Puede ser rebelarse contra nosotros. Entonces, bueno, horarios concretos, pero siendo conscientes de lo que está sucediendo, ¿no?, con esa pequeña flexibilidad. Sobre todo, es generar muy buena comunicación, esa actitud familiar comprensiva y cercana, bueno, para saber en todo momento cómo está la situación, ¿no? Y si hay algún problema, poder compartirlo entre la familia y solucionarlo antes de que vaya peor. Y sobre todo, compaginarlo con otras actividades, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que vivimos en un momento en el que estamos muy encerrados en casa y que es mucho más difícil compaginarlo con otras actividades y que creo que a lo mejor estamos concediendo un poco de más esa libertad de usar pantallas, pues porque entre otras cosas a lo mejor tienen colegio online y qué le vas a hacer, ¿no? No vas a quitarle las pantallas porque la mayor parte es en el colegio y también tiene su derecho de ocio y mucho del ocio ahora es así. Entonces, bueno, hay que intentar equilibrar esa parte. Como medidas de observación, bueno, pues las que os pongo aquí, ¿no? Por un lado, fijaros si hay cambios de comportamiento llamativos, ¿no? Eso puede ser ya un indicador de algún tipo de problema. Fijaros si hay algún tipo de aislamiento abandonado a otras actividades, pues si deja de quedar con los amigos, que no va a pasar porque como queda online, pues tampoco suele... No, pero hay que compaginarlo con la parte de aire libre cuando nos permitan ir al aire libre tranquilamente. Estamos un poco en un momento así de marmota, ¿no? De estar perdidos en el tiempo, pero bueno. También eso, el deterioro de amistades y luego la alteración de rutinas de sueño y alimenticias. Esto sí que me parece importante porque el videojuego muchas veces lo que hace es ese flow que os comentaba, que genera, ¿no? Es que te olvides de que es la hora de comer, te olvides de que se te han pasado mil horas por la noche y sobre todo, fundamental, que no tengan disponibilidad de este tipo de contenidos de pantalla, tecnología pantalla, por la noche fácilmente en su cuarto, ¿no? O que los tengan encendidos. Porque eso sí que es cuando tú puedes perder ya la capacidad de control, porque tú también te acostarás y entonces ahí es cuando sí que se puede generar un problema adictivo sin que te des cuenta. También en la Asociación Española de Videojuegos tenéis un decálogo de buenas prácticas respecto a videojuegos que también os oriento un poquito en cómo manejarlo. Uno de ellos, por ejemplo, es el seguimiento del formato PEGI de clasificación de los videojuegos que a través de diferentes iconos, como veis ahí, bueno, pues te van contando qué tipo de videojuego es, si es referido a la edad, si es para niños, pues en este caso es para mayores de 18 años, si tiene violencia, si tiene sexo, si tiene drogas, si tiene comportamientos o lenguaje inadecuado. Yo en este caso, como videojugador y como madre de adolescentes, aunque siempre digo que esto es una muy buena referencia, por lo menos si no sabes nada de videojuegos, pues cógete esta referencia, pero siempre digo que lo mejor es jugar a los juegos o ver cómo juegan y compartir ese momento con ellos por lo menos al iniciarte para ver realmente cómo es el juego, porque luego hay muchos juegos que a lo mejor catalogan de 18 años, pero se pueden jugar antes y o a lo mejor hay otros que son como muy para pequeños, o sea, hay que valorarlo realmente sabiendo cómo es tu hijo, o cómo es tu alumno en este caso. Por supuesto, si se lleva al aula, los videojuegos hay que testarlos y probarlos lo primero, o sea, no puedes llevar un videojuego que no has jugado, pero todo esto siempre son referencias y siempre hay que tener, bueno, pues ese punto de observación, de control de la situación. Mientras sean menores, esperamos educarles lo suficientemente bien para que luego eso continúe cuando sean mayores. Luego tenemos, ahora ya estamos en el combo, quería hablaros del combo este donde la parte educativa, digamos, tiene ya su función, hemos hablado de gamificación, de aprendizaje basado en videojuegos, pero es que los videojuegos, una de las cosas que nos traen es la multimodalidad, la multimodalidad significa, bueno, que se puede interaccionar con diferentes, digamos, en diferentes formatos y tiene un acrónimo que creo que es muy significativo, que es el BAS y es que todos aquellos medios multimodales pueden ser visuales, pueden ser auditivos, pueden ser lectores, porque con los videojuegos también se lee mucho, pueden ser, ¿qué me queda? Cinescésicos, es decir, con movimiento y con movimiento ya no solo me refiero al joystick, es que ahora hay videojuegos o consolas que permiten otro tipo de movimiento, por ejemplo, en su día teníamos la Wii, donde te podías mover, la Playstation, por ejemplo, también tiene unos mandos y, por ejemplo, hay un videojuego que es Just Dance que puedes bailar, bueno, porque tienes una cámara y te ves reflejado y puedes imitar los movimientos, pero es que también hay hard works, entrenamientos que se utilizan, por ejemplo, con gafas de realidad virtual, es decir, que cada vez más el videojuego es movimiento, ya no solo mental y quizá la coordinación o manual, sino que es movimiento de todo el cuerpo, ¿no? De hecho, hay un juego que me encanta a mí que es uno de un parque de atracciones, ahora no me acuerdo cómo se llama, que es de realidad virtual y tienes que jugar a una especie de tenis, de tenis de estilo el panzoid, al final hay sudas más que en cualquier gimnasio, o sea, que al mismo tiempo que está trabajando el ocio ha ido evolucionando de tal manera que se está adecuando también a las distintas necesidades de la sociedad, ¿no? El videojuego y de ahí esa multimodalidad es lo que nos permite también integrarlo en el sistema educativo porque atiende todas esas necesidades y todos esos ritmos de aprendizaje que podemos encontrar en el aula, ¿no? Visual, tines y psicoductivo aparte del componente inclusivo que también vamos a ver ahora más detalladamente. Entonces, el videojuego digamos que lo podemos ver como un recurso muy útil en este sentido. En este momento quería hablar también de lo que es el edutainment, ¿no? El edutainment es esa combinación entre educación y entretenimiento. Esto lo vemos mucho en aplicaciones, os he puesto por ejemplo ahí la de Smile and Learn, bueno, son aplicaciones con objetivos didácticos que tienen su punto lúdico y que busca eso, ¿no? es jugar aprendiendo un poquito. Pero al final lo que tienen es un objetivo didáctico, entonces estás utilizando el juego, el videojuego, en este caso es una aplicación, bueno, si es aplicación, estás utilizándolo como facilitador y dinamizador de ese aprendizaje. Y al mismo tiempo, con esta misma idea de objetivos didácticos y competenciales, hay aplicaciones, por ejemplo, la de Special y Apps que lo que hacen es estar orientadas a niños con necesidades educativas especiales y entonces, bueno, en este caso tienen una serie de aplicaciones que trabajan vocabulario, la numeración, diferentes cosas, también jugando, ¿no? Y jugando a lo mejor es haciendo un memory o simplemente trasladando, jugando también con la parte de alfabetización digital de la tablet a través de la mano, ¿no? Moviendo cosas. Entonces, ese edutainment ha ido generando una serie de recursos lúdicos que este casi lo vemos desde hace años, ¿no? Porque yo en su día también se jugaba a Pipo que era otro software de ordenador donde aprendías jugando, ¿no? Bueno, pues de esto encontramos, vamos, estoy segura que cualquiera de vosotros ha puesto a sus hijos cualquier juego en la tablet o en un móvil donde hacen cualquier cosa de estas y que siempre tiene, pues eso, conectar los números, pinchar los globos del 1 al 10. Entonces, son pequeñas cosas que lo que combina es esa parte educativa con esa parte de entretenimiento son como juegos muy ligeros pero te sirve un poco de entrenamiento de habilidades. Luego, ay, vale, y entonces aquí volvemos un poquito a lo que era, bueno, pues esa gamificación y esos serios games, ¿no? Que son la gamificación aplicar elementos de juego a entornos de no juego, serios games son juegos con una clara intencionalidad didáctica y aquí lo que hablamos es un poco de lo que decía Paul Gui de la semiótica del videojuego, ¿no? La semiótica del videojuego es todo ese campo que el videojuego trabaja que al final son un montón de principios de aprendizaje que tienen reflejo, o sea, que tienen el reflejo en el aprendizaje y en la educación y que los videojuegos lo hacen de una manera totalmente interna e interior y que casi no te das cuenta y estás participando de todo ello y eso es lo que se puede exportar en cualquiera de estos dos formatos donde se utiliza el juego o los videojuegos y la educación. Aquí os he puesto algunas de esas palabras importantes en donde los videojuegos o el juego o la parte con la tecnología nos permiten desarrollar lo que se llama normalmente soft skills, Que son un poco, bueno, pues aquí encontramos algunas, por ejemplo, la comunicación. Estas soft skills que también he querido combinar con las transmedia skills porque al final el videojuego es un objeto transmedia porque al final acaba exportándose a muchos formatos, ¿no? Es por ejemplo Minecraft, Minecraft tienes el videojuego pero luego tienes libros que hablan del videojuego pero luego tienes series que dibujos donde aparece el videojuego. Entonces, bueno, es un medio que va generando otros medios, spin-offs diferentes, ¿no? y que al final lo que buscan es comunicar con diferentes tipos de entornos sociales y digamos entrar a través de uno de los medios para multiplicarse y lo que genera es esa competencia comunicativa que buscamos que normalmente tenemos muchos problemas en educación para generar la competencia comunicativa, ¿no? Tú pones a un niño a hacer un examen oral siempre tiene dificultades pero como siempre, Para hablar de lo que le gusta, no. Entonces, aprovechar a lo mejor este tipo de lenguaje que permite generar y facilitar esa comunicación y igual que la comunicación, bueno, pues tendríamos la flexibilidad, ¿no? Que ya he hablado anteriormente de diferentes tipos de flexibilidades sobre todo a nivel cognitivo de adaptarse a nuevos problemas que van surgiendo y cómo van resolviéndolos. Esto es lo que genera un videojuego, ¿no? Siempre tienes que estar resolviendo obstáculos y problemas diferentes y tienes que estar adaptándote continuamente, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del Fortnite y como el Fortnite un montón. Entonces, bueno, pues esa competencia se te va quedando, se te va imprimiendo. Entonces, luego cuando tú en un momento real, ¿no? En el aula plantees este tipo de contenidos, digamos que no es algo que van a ver ajeno ni extraño ni difícil, ¿no? Saben que estas cosas pasan, que vas interiorizando una serie de comportamientos y de conductas que son necesarias para determinados aprendizajes, bueno, pues el videojuego a lo mejor es el que ha facilitado ese camino. El tema de la etiqueta, ¿no? O una etiqueta o identidad digital que suele ser una cosa muy difícil de trabajar porque al final esto que decíamos de nativos digitales en este sentido no lo son, ¿no? Trabajan la parte digital, digamos, en relación a lo que les gusta, al ocio, pero realmente a lo mejor no aprovechan realmente toda la tecnología. Con el videojuego puede ser una puerta de entrada perfecta, bueno, pues para trabajar todas estas cosas que normalmente nos preocupan más, ¿no? para evitar problemas en las redes y en la parte social y el videojuego es una oportunidad para ello. Tenemos, por ejemplo, bueno, los valores, inteligencia emocional, adaptabilidad, la gestión de conflictos. Fijaros aquí en esta gestión de conflictos voy a comentaros el tema de Amonash que precisamente es en un juego cooperativo y tiene una parte como este, como es un juego de errores ocultos lo que hace es que tiene un chat, ¿no? Donde tú tienes que, digamos, que todos tienen que decidir quién es el impostor, Hay una serie de tripulantes en una nave y hay que decidir quién es el impostor. Ahí aparece ese momento de negociación. En ese momento de negociación os vais a fijar, dependiendo de la comunidad de juego en la que juguéis, bueno, vais a ver diferentes actitudes que nos permiten gestionar el conflicto o de personas, por lo menos para observar, ¿no? Cómo gestionan esos conflictos de decidir yo voto a fulanito, yo voto a venganito, nos ponemos de acuerdo, cedemos, no cedemos, por lo menos para trabajar todo eso es un juego perfecto, ¿no? Porque si trabajas en familia, al final más o menos vas viendo, pues acabas haciendo un diálogo, pero si trabajas con gente, si juegas con fuente extraña, que me ha pasado a mí de otros países incluso, Porque puedes jugar en diferentes, digamos, servidores de diferentes partes, te das cuenta de cómo unos directamente se niegan a negociar y salen del juego o te das cuenta de cómo otros negocian intentando ser los líderes. Entonces, bueno, vas viendo una serie de personalidades y la manera en cómo funcionan que te permite abrir la puerta a, bueno, voy a tener que trabajar esto. Entonces, llevar un tipo, un juego de estos al aula nos puede permitir abrir esa experiencia en el aula de gestión de conflictos y de negociación, de liderazgo, pues de una serie de competencias blandas que al final es lo que necesitan para educarse de una manera integral. Nos metemos ya de lleno en la parte de ludodigitalización e inclusión, no sé si voy bien de tiempo, vale, nos metemos de lleno en la parte de digitalización e inclusión y bueno, aquí simplemente deciros que lo importante que es el hecho de trabajar el videojuego con estos tres elementos, por un lado, en la parte más inclusiva digamos que nos permite el videojuego trabajar la identidad, primero porque en todos los videojuegos te permite elegir un avatar, un personaje, como os comentaba, cada vez hay más personajes femeninos o de otros géneros que no sea masculino, que no quita que puedas jugar, vamos, yo juego siempre con el que tocaba que solía ser un chico y tampoco me ha parecido mal, pero sí que es importante valorar la necesidad que tienen los chavales de ahora porque esto también es una realidad social que también es cambiante, ¿no? Entonces, ¿cómo va sucediendo las cosas y que permitas decidir esa identidad y por qué esa identidad es la que te va a marcar en el videojuego y según esa identidad a lo mejor es la que te representa en la hora de jugar? Fundamental también el ser y la individualidad porque para trabajar la inclusión es muy importante atender a cómo es cada uno, a respetar la identidad de cada uno y entonces los videojuegos empiezan a abrir la puerta en esta dirección pero aún así aunque todavía no está abierta del todo, Por eso, porque van metiéndose poco a poco ya las chicas no son solo princesas desvalidas sino que ahora son guerreras y van trabajando de otra manera, pues por ejemplo en el último videojuego de Las Sofás la segunda parte bueno, pues es una protagonista femenina digamos la que es la más guerrera de todas por decirlo así incluso tiene su punto violento entonces bueno estas cosas se van normalizando se van igualando y esto es digamos un primer paso a la inclusión pero es que la inclusión también se puede trabajar desde otros puntos de vista aquí os comentaba lo de Amonast que también lo incluyo aquí porque otro de los elementos fundamentales para la inclusión es la escucha activa la escucha activa esto lo digo también mucho de cara a las aulas y también a las familias si no sabemos en qué están metidos como por ejemplo ahora sabemos que están en el Amonast pero todos aquellos que habéis dicho ah pues a mí me suena en el Amonast porque le conozco hasta qué punto lo conocéis sabíais jugar sabíais en qué consiste sabíais que podían chatear con cualquiera del mundo en cualquier momento los chavales que están jugando a eso bueno pues en esto consiste la inclusión también consiste en escucha activa en atender esas necesidades y saber lo que están haciendo entonces esto también es importante considerarlo para introducirlo en el aula y también de cara a las familias son elementos inclusivos todos individualidad escucha activa adaptabilidad y aquí ya la parte más tecnológica de la inclusión la de romper barreras os he puesto estos ejemplos que creo que son digamos los más llamativos los más fáciles de reconocer por lo menos por un lado fijaros aquí hay un juego que está para gafas de realidad virtual que se llama Blind que es una la protagonista es una niña ciega y se utilizan gafas y lo que hace lo que permite este videojuego por supuesto este videojuego tienen que jugar personas sin problemas visuales o sea no está no está hecho para personas con problemas visuales sino que está hecho para personas que se hagan conscientes de lo que está viviendo una persona que no ve ¿vale? entonces juega con la realidad virtual porque eso le permite integrar otro tipo de elementos sensoriales en este caso son como fogonazos a veces también vibran las cosas entonces te permite integrar otro tipo de efectos visuales para que seas consciente para que seas digamos ciega por un día y entonces seas consciente y valores las dificultades que tienen estas personas y a partir de esa primera concienciación pasamos a la transformación social ¿no? y al poder tener iniciativas hacia de emprender iniciativas hacia esta dirección ¿no? para facilitar las cosas de accesibilidad a este tipo de personas en el mismo en la misma línea están por ejemplo a la hora de los joysticks hemos hablado antes de joysticks bueno pues por ejemplo Microsoft tiene el controlador adaptativo hay una empresa que se llama Special Effect que también tunea digamos los joysticks para las en este caso es para discapacidad funcional ¿vale? de diversidad funcional para que puedan jugar a videojuegos y hay niños ya con este tipo de circunstancias que juegan a videojuegos porque tienen el joystick hecho para ellos y luego por ejemplo ahora ha salido una empresa que se llama Ori que lo que hace es pues lo mismo generar un joystick para jugar a la Switch ¿no? para personas con diferentes ¿no? de diferentes discapacidades entonces bueno pues poco a poco han ido metiendo ¿veis? cada cada como os decía ahora cada vez hay más desarrollo en el diseño de los videojuegos y desarrollan diferentes direcciones pero muchas de ellas van unidas a la accesibilidad y a romper barreras por ejemplo la empresa Naughty Dog que es la de grandes videojuegos tiene en su página web si vais a su página web vais a ver algunas de las características de accesibilidad que incorpora en sus juegos ¿no? y entonces bueno yo se he puesto un poco pues por ejemplo tiene el hecho de que puedas estar escuchando en vez de tener que leer los diálogos ¿no? entonces tiene esa interfaz de voz que cada vez ahora además es más famosa con todo lo que está saliendo de Alexa de Siri todo esto bueno pues se van incorporando también a los videojuegos entonces nos permite pues hacerlo mucho más multimodal ¿no? porque esa parte de voz nos facilita mucho las cosas a problemas que a lo mejor sean sordas o ciegas ¿no? que tengan diferentes cosas entonces bueno pues se van incorporando otro tipo de sentidos que se van favoreciendo en el día a día en la vida normal incluso en el ocio ¿no? poco a poco entonces para que veáis que la parte inclusiva que viene ya no solo del lado de las personas también viene del lado de la tecnología aquí por ejemplo la iniciativa Ludominga Ludomundo que lo podéis también consultar en internet lo que hace es utilizar videojuegos para personas con discapacidad intelectual es decir que poco a poco se van cubriendo todas esas necesidades de personas que a lo mejor como era algo orientado al ocio y al entretenimiento bueno pues se tenían menos en cuenta ¿no? igual que se tenía menos en cuenta la mujer ¿no? en los protagonistas bueno pues todo eso se va incorporando entonces al final lo que tenemos que pensar es no no que son los videojuegos sino que pueden hacer los videojuegos por nosotros ¿no? diría que es la es la pregunta que tenemos que hacernos aquí para acabar ya que creo que ya me he pasado no sé ya ni por dónde voy vale aquí os voy a dejar un enlace o QR para una colección de que estamos haciendo desde el grupo de Telegram de videojuegos con videojuegos en educación son videojuegos que se pueden llevar al aula pueden ser lecturas creación de videojuegos videojuegos comerciales o menos comerciales pero que se pueden utilizar en el aula como recurso educativo y creo que nos tocan las preguntas sí así que ha ido un poquito rápido al final ok no te preocupes te paso algunas que han ido surgiendo ¿vale? sí hola existe multitud de juegos y plataformas pero mi pregunta es más bien ¿qué podemos hacer la generación pre-digital para familiarizarnos e integrarnos en la gamificación dentro de un curso? soy educador en una empresa y me cuesta que participen que sea ágil la integración en el entorno Teams ¿qué hacemos? vale cuando dices generación pre-digital no sé muy bien a qué te refieres porque fíjate es lo que os comentaba al principio es que la parte digital lleva ya mucho mucho tiempo ¿no? entonces el problema es que la alfabetización digital se ha acelerado con el tema de los videojuegos precisamente por eso porque el elemento motivador del juego digamos también ha hecho que creciera mucho más exponencialmente ¿no? y la parte de alfabetización digital que la hemos visto todos ahora cuando nos hemos tenido que poner todos en internet ¿no? por causa del virus y nos costaba una conferencia un webinar esa no la tenemos pero si introduces juegos generalmente ¿no? en un ambiente formativo de adultos yo siempre casi recomiendo más la parte de Serious Games que te permite trabajar las competencias digamos de una manera mucho más fácil pero es verdad que eso también conlleva digamos un paso a paso ¿no? bueno para esto siempre se ha trabajado para introducir la tecnología ¿no? lo digital en cualquier aula siempre había en su momento ¿no? y que yo creo que más o menos se sigue utilizando había lo que se llamaba el modelo SAM que era primero sustituir luego ampliar luego modificar entonces es ir dando pequeños pasitos de manera que pues como hacía Microsoft con el solitario y el buscaminas ¿no? te pone el buscaminas porque lo que quieres es que aprendas a manejar el ratón o te pone el solitario porque lo que quieres es que aprendas entonces lo mejor y para gamificar pasa lo mismo para gamificar tienes que conocer muy bien el tipo de alumnado que tienes ¿no? la audiencia a la que vas a dirigir la experiencia y a partir de ahí de conocerla tienes que plantearte objetivos muy pequeños y como muy a corto plazo entonces según vas trabajando ese tipo de contenidos a corto plazo luego ya podrás ir aumentando pero al principio es cosas como muy directas como esto tú visualiza el buscaminas y el ratón bueno pues algo así de concreto algo así de directo y siempre conociendo a la persona a la que va dirigida porque aunque nunca vas a conocerla perfectamente ¿no? porque cada uno es de su padre y de su madre pero sí que tienes que hacer una primera aproximación normalmente en gamificación hablamos de los tipos de jugadores ¿no? pues es una primera referencia ¿no? porque cuando se juega al final te muestras tal y como eres entonces a lo mejor tienes que hacer un pequeño testeo de cómo juegas ¿no? para ver quién es el líder quién es el menos líder quién es el que le gusta socializar y ya está y a partir de ahí generar una experiencia que cubra un poco esas necesidades pero que además te permita también a ti desarrollar lo que ellos necesitan a nivel bueno pues cognitivo o competencial ok gracias luego nos pregunta si conoces Roblox ¿qué opinión tienes y si tiene para ti algún valor educativo? pues lo conozco pero no lo he jugado nunca pero te voy a responder porque mira yo creo que todos los juegos o sea en general todo es aprovechable esto es como como se dice como el cerdo ¿no? todo es aprovechable lo que hay que verlo es con qué mirado lo estás haciendo ¿no? a lo mejor el valor educativo no es digamos tanto el que se publicita con los juegos de turno ¿no? en este caso este es que tampoco lo controlo como para mencionártelo pero a lo mejor el valor educativo viene de otro lado entonces lo que hay que saber es si lo tienes a tu disposición y lo tienes ahí y bueno está a tu disposición pues simplemente a lo mejor es darle echarle un par de enfoques creativos hacerte preguntas ¿no? a mí me gusta mucho lo de hacer preguntas muy al azar para ver este videojuego cómo me puede ayudar aunque no sea de la manera que el videojuego pretende siempre se le puede encontrar algo luego nos piden si puedes volver a comentar cómo se llama la plataforma de juegos para personas con discapacidad intelectual se llama Ludominga Ludominga o Ludomundo yo creo que la página web es Ludominga yo creo que es una plataforma latinoamericana y tiene es como muy sencillita ¿vale? pero bueno me pareció curioso cuando la he encontrado porque normalmente las partes más inclusivas están orientadas a personas con discapacidades sensoriales pero intelectuales hay como menos ¿no? a no ser que ya sean niños con necesidades especiales educativas entonces bueno pues esto está está interesante Ludominga o Ludomundo perfecto luego nos piden que vuelvas un momento a la diapositiva del código QR sí la diapositiva que es justo la de antes ¿verdad? sí exacto ahí está es código QR o el enlace del mismo es el mismo sí el enlace lo he compartido yo para todos pero bueno a ver y ahí tenéis además dentro de la colección esta aparece el enlace al grupo de Telegram donde estamos compartiendo bueno pues los que van teniendo iniciativas y tal es un grupo bastante tranquilito ¿qué sistema de realidad virtual recomiendas? uff bueno yo te voy a decir mi experiencia yo tengo las gafas de realidad virtual de la Playstation la 4 que ha salido la 5 y ahí ya no sé pero la 4 a mí me gusta mucho tengo también una Samsung pero me no sé yo soy más de Playstation entonces no sé si es por la consola más que por las gafas las gafas me gustan mucho pesan poco son cómodas son ligeras y te permite hacerlo ya te digo he jugado al tenis corriendo o sea haciendo bastante movimiento y las gafas se mantienen ahí en su sitio y ves todo muy bien entonces para mí me gustan mucho y no tienen no son cosas que tengan un precio desorbitado o sea que te lo puedes permitir aunque todavía cada vez hay más juegos de VR pero mira yo por ejemplo he jugado a este del parque de atracciones que es que ahora no se llama Fan bueno Fan Park o algo así ahora mismo no estoy segura he jugado también al de Astro Bot que me encanta que este es muy para niños pequeños pero que es muy interesante porque en algún momento no tienes suelo debajo y te ves como en el aire y lo bueno que tienen las gafas de realidad virtuales en definitiva es totalmente la inmersión es una experiencia solamente por las para la inmersión pero luego hay juegos por ejemplo hay un juego que se llama The Room que es de tipo Escape Room para bastante familiar además muy muy bonito muy bonito a mí ese me ha encantado y entonces bueno vas viendo y además ese te da pistas para crear muchos juegos en el aula de tipo Escape Room de tipo Misterio ese está muy bien para eso pero yo sí las recomiendo porque realmente es un cambio es totalmente una evolución tecnológica la realidad virtual y ya cuando las gafas se queden en simplemente unas gafitas eso va a ser la bomba ok vale pues nada chicos perdonar pero no nos da tiempo a contestar a más preguntas nada muchas gracias a todos por vuestra participación dejaremos en la sección recursos para el programa de la web la presentación de Clara vuestras preguntas ya contestadas y las que falten por contestar y nada recordar que en la próxima semana podréis volver a ver esta sesión interactiva en la web y en nuestro canal de YouTube además os esperamos en la próxima sesión que será el próximo viernes 27 de noviembre a las 5 de la tarde donde hablaremos con Ana Flores y Alfredo Hernando en formato de mesa redonda descubriremos con ellos cómo educar a los alumnos como futuros ciudadanos para que utilicen la tecnología de una forma responsable crítica y segura nuestro alumnado se está educando en una sociedad que se está transformando digitalmente por ello es importante que los educadores seamos conscientes de esa realidad y sepamos encauzar a los jóvenes para convertirlos en usuarios inteligentes de esa tecnología sin más te dejo Clara que te despidas y cerremos la sesión muy bien bueno pues un placer estar aquí compartiendo por lo menos eso lo que os decía al principio insuflaros ese poquito de inspiración para que veáis la realidad social que tenemos delante y que bueno que de aquí ya es para adelante y nunca para atrás y que bueno que hay que ponerse las pilas y actualizarse en estas cosas que al final lo vamos a tener mucho presente y que afecta al futuro laboral a lo mejor de nuestros niños entonces bueno tenerlo ahí en cuenta que es un recurso más simplemente muchas gracias gracias a ti y chicos nos vemos en la semana que viene un saludo y y y Gracias por ver el video.